Tenemos que recuperar uno de los términos que también de vez en cuando en prensa y medios de comunicación se establece, que es aquello del poder blando, el soft power y el hard power en contraposición de poder duro. Es verdad que, y esto lo trato en mis análisis y en mis estudios, es verdad que la Unión Europea desde su propia conformación ha tenido siempre un rol de potencia normativa, un rol de potencia que exporta un poder blando, como bien decías, a través de su sistema de valores, etc. Pero es verdad que, por cuestiones de soberanía, como comentaba antes, a la Unión Europea le falta este encaje de saber hablar también lo que el alto representante saliente, Josep Borrell, decía del lenguaje de poder. Es decir, cómo en determinados momentos es necesario que la Unión Europea establezca ejercicio de poder duro. Esa mezcla de poder duro y de poder blando, posteriormente Joseph Nye, el creador de estos términos, lo llamaba smart power, el poder inteligente. Para mí, en mi opinión, para que la Unión Europea sea capaz de determinar, de ejercer ese smart power, este poder inteligente, sería necesario precisamente lo que ya comentaba hace unos minutos. La necesidad de seguir avanzando en cuestiones como la política común de seguridad y defensa y, sobre todo, algo que no he mencionado, es la necesidad de que, a la hora de que en la política exterior se tomen decisiones, el proceso de toma de decisiones, se abandonen los criterios de unanimidad. No es posible que una potencia como la Unión Europea, que tiene que tomar decisiones rápidas, siempre tenga que tomarlas de forma reactiva porque tiene que poner en común, tiene que poner de acuerdo ahora 27 Estados miembros, pero recordemos que hay unos cuantos más en la cola de la presión. Por lo tanto, este proceso de toma de decisiones se puede complejizar todavía más. ¿Y cómo interpretas tú lo que algunos denominan como minilateralismo? En relación con esto también de la toma de decisiones, porque luego tienes el grupo de Visegrado con sus intereses por cuestiones geográficas, tienes a Hungría, Polonia, ya sabemos Chequia y Eslovaquia, por un lado. Tienes a Benelux, a lo mejor tienes a los... Al final se genera una serie de corpúsculos internos que no sé si ayudan a hacer más ágil en cada uno de los intereses por cuestiones geográficas o culturales que se vayan aglutinando o incluso complican más, porque al final es otra estructura de poder más dentro de la propia Unión Europea.